Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien allá en sus casas. Mi nombre es Adrián Naranjo y es un gusto recibirlos de nuevo acá en Buena Vida, una coproducción entre 13 Costa Rica Televisión y la Asociación Gerontológica Costa Vicense. Mi compañera Ivonne Blanco, que usualmente presenta este programa, no nos va a poder acompañar hoy, pero bueno, desde acá le mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Hoy vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante. ¿Quieren ustedes aprender a usar Waze? Bueno, pues hoy en Buena Vida les vamos a enseñar. Además, vamos a atender una consulta de Doña Julia, que cree que su abuelita está sufriendo violencia física. Y como siempre les vamos a dar más tips para actualizar su currículo. Les recuerdo también que si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren escribirnos para alguna cuestión, pueden hacerlo al correo buenavida.org o también pueden llamar al número de teléfono 2542 4500. ¿Qué les parece si arrancamos con la tercera entrega de la cápsula Sigo Vigente? Esta vez con tips para actualizar nuestro currículum vitae? Vamos a escuchar a Olivia Chávez, voluntaria de la campaña Sigo Vigente más 4500. Hola, soy Olivia Chávez y soy psicóloga y te voy a hablar de algunos tips para actualizar el currículum. Uno de ellos es convencer de que tiene ventajas ser contratado. Debemos ser los primeros en creer que todavía tenemos mucho que ofrecer laboralmente. Las personas de 45 años o más tenemos destrezas que personas más jóvenes quizás no tengan y es ahí donde nosotros podemos demostrar nuestra ventaja. Habilidades como experiencia, lealtad, estabilidad, compromiso, liderazgo. Aquellas que según la oferta de trabajo para la que estamos aplicando se consideran necesarias y además habilidades que usted posea. Otro tip es demostrar capacidad de adaptación y aprendizaje. Si por algún motivo nos hemos quedado atrás en los avances tecnológicos, es importante retomarlos. Existen alternativas para hacerlo, como por ejemplo Capacítate para el Empleo de Lina en alianzaconaprende.org. Esta es una plataforma de cursos gratuitos donde podemos obtener conocimientos como servicio al cliente, administración y finanzas, alimentos, construcción y muchas opciones más. Para ingresar a esta plataforma la buscamos en internet como Capacítate para el Empleo. Nos registramos en un formulario con nuestros datos personales y ahí vamos a obtener una respuesta. A partir de ese momento ya podremos iniciar nuestro proceso de autoaprendizaje. Recuerde incluir en el currículo todos estos nuevos conocimientos y habilidades que están adquiriendo. Finalmente, lea bien y analice la oferta laboral. Adapte su currículo. Recuerde que puede montar varios currículos según sus intereses laborales. Para más información puedes comunicarte al 2542 4500 o escribir al correo sigovigente arrobaageco.org. Muchas gracias. Bueno y hoy en Buena Vida tenemos miércoles de entre pares y vamos a analizar el caso de Julia y para eso nos acompaña acá don Gerardo Zúñiga que es voluntario de el servicio de orientación socio legal. Don Gerardo, un gusto tenerlo por acá el día de hoy. Mucho gusto don Ayán, igualmente un placer estar aquí y un saludo para todos los de la audiencia. ¿Qué le parece don Gerardo? Si vemos y comentamos el caso de Julia, ¿qué nos va a parecer el día de hoy? Julia nos comenta que acompañó a su abuelita a una cita médica. Cuando iban de camino le notó en su brazo un golpe. Por eso Julia asustada le consultó que qué había sucedido y tristemente su abuelita le indicó que tuvo una fuerte pelea con el esposo y él la agredió físicamente. Un día que estaba alcoholizado. Julia entonces muy asustada nos hace la siguiente consulta. ¿Qué puede hacer su abuelita? ¿Qué podemos hacer en este caso con Gerardo? Bueno, los casos de violencia son muy frecuentes en el mundo y en este país sobre todo. La violencia la podemos definir como una acción deliberada con el fin de causar daño. Existen generalmente tres tipos de violencia. La violencia física que consiste en cualquier tipo de agresión, golpes, pellizcos, tomaduras de pelo, empujones, cualquier tipo de agresión con el fin de causar dolor físico. Y dentro de eso incluso podría contemplarse lo que es el suministro de alimentos. Hay veces que no se les da de comer a las personas y por supuesto que eso les causa un gran problema. La otra tipo de violencia es la psicológica que básicamente consiste en todas aquellas acciones que mediante la discriminación, la exclusión, ofensas y este tipo de cosas que hacen que la persona sufra mentalmente. Y por último pues la violencia sexual consiste en participar o hacer participar a la persona adulta mayor de actos sexuales sin su consentimiento. Básicamente ya sea viéndolos o participando en ellos, pero sin su consentimiento. En este caso del que nos comenta Julia, ¿qué puede hacer? ¿Qué acciones de empoderamiento podría tomar su abuelita? Bueno, aquí existe una situación difícil porque el agresor es precisamente su esposo y es alcohólico aparentemente. Esto quiere decir que esta es una situación que no se está presentando esta vez. Esta vez Julia lo vio, pero esto debe venir desde hace muchísimo tiempo. Y cuando eso se presenta, la persona agredida generalmente no reacciona y no reconoce que está siendo agredida. Entonces no dice nada. De hecho, nos dimos cuenta, se dio cuenta a Julio porque le vio las lesiones. Pero si no hubiera sido así, ella no le dice nada a nadie. Y eso es una situación que compromete tremendamente el proceso de poder buscar una solución. Entonces vamos a tener que estas personas no van a encontrar una forma de pedir ayuda. No se sienten capaces de hacerlo. Entonces lo único que queda es que la persona que se dé cuenta que está siendo agredida a un adulto mayor. Y esto no significa que tenga que ser necesariamente de la familia. Puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser cualquier persona. Está llamada a buscar ayuda y apoyo para esa persona pueda obtener esa solución. Claro que sí. Más adelante vamos a volver con esta entrevista tan interesante. Es momento de irnos a una breve pausa, pero nos vamos a ir, eso sí, con nuestra famosa trivia. Vamos a ver cuántos de ustedes pueden resolverla allá en sus casas. ¿En qué está inspirada la famosa serie de La Casa de la Pradera? En un antiguo cuento estadounidense. En la vida de su creador Ed Friendly. En la biografía de la verdadera Laura Ingalls. En la vida de la actriz Melissa Hilbert. Le damos la respuesta al regresar de una breve pausa. Desde los 18 años empecé a cotizar para la caja. Nunca imaginé necesitar una pensión tan pronto, pero el 10 de agosto de 2020 mi vida cambió. Soy Alex Rojas, tengo 25 años. Haber cotizado para la caja medido de derecho a la pensión, que hoy me permite continuar con mi vida. Cotizar al IBM hace la diferencia. Hoy más que nunca, necesitamos impulsar a quienes se han detenido. Necesitamos a quienes motiven a otros a alcanzarlo todo. A quienes creen en los demás y que con esfuerzo demuestran que lo imposible es posible. Porque juntos somos imparables. Generar un espacio de análisis y discusión que recupere a través de las experiencias y conocimientos de expertos temáticos, los hitos que dan sentido a la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Eso es, los expertos, con Vladimir de la Cruz, este viernes, a las 8 y media de la noche, con repetición, el domingo, a las 2 de la tarde, aquí en 13 Costa Rica Televisión. Si protegiendo menos del 3% del océano de Costa Rica, hemos logrado diversificar las fuentes de empleo en las costas gracias a la conciencia ecológica, resguardar sitios vitales para el 3.5% de la diversidad marina de todo el mundo, que más de un millón de turistas al año quieran disfrutar de nuestras bellezas escénicas. Ahora imagínate lo que podemos lograr si conservamos el 30% de nuestro país de mar. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien, tomo mi tratamiento completo, voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. ¿En qué está inspirada la famosa serie de La Casa de la Pradera? La Casa de la Pradera fue una famosa serie de televisión de los Estados Unidos que contaba la vida de la familia Ingalls en el estado de Minnesota. Sin embargo, lo que pocos saben es que ésta se inspira en una historia de la vida real de la verdadera Laura Ingalls, quien escribió su autobiografía en 1935. Muchas gracias por continuar acá en Sintonía de Buena Vida. Estoy seguro que muchísimos de ustedes adivinaron la trivia tan interesante del día de hoy. Es momento de ir a nuestra cápsula Aprendo con Ajeco. ¿Cuántos de ustedes han tenido que utilizar esta aplicación tan famosa para llegar de un lado a otro? Pues bueno, ¿cómo realizamos un recorrido en Waze? Vamos a escuchar a Adrián Arguedas, facilitador de tecnología de Ajeco. En esta ocasión les voy a comentar un poco de la aplicación Waze. ¿Sabías que existe una aplicación en la cual desde mi teléfono inteligente puedo buscar algún lugar al cual quiero dirigirme y me va a indicar con direcciones tanto visuales como auditivas cómo llegar de una manera precisa a ese lugar? Pues esta aplicación de Waze lo hace posible. Y es una aplicación que muchos están utilizando hoy en día para dirigirse a sus trabajos, para dirigirse a los destinos a los cuales quiere ir a compartir. Y se llega de una manera muy eficaz y muy segura. La aplicación de Waze es básica. Simplemente se coloca el lugar a donde quiero ir y la aplicación me va indicando por medio de la voz en dónde tengo que hacer virajes o en dónde tengo que continuar. Y cuándo me tengo que detener. Además, la información que me brinda es la información que tengo en carretera. Si hay mucho tráfico, si la carretera está en mal estado, si tengo que desviarme en alguna dirección porque en la carretera en la que iba hay mucha congestión, entonces me voy a atrasar un poco más. La misma aplicación me facilita el viaje dándome rutas alternas, ¿verdad? Y puedo llegar de una manera más rápida si así lo requiero. Además, la aplicación me indica en cuánto tiempo estoy de llegar a ese lugar o cuántos kilómetros me faltan por llegar a ese lugar. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo es que yo realizo este viaje en Waze? Es muy sencillo. Simplemente tomamos nuestro dispositivo inteligente con la aplicación instalada y nos vamos a dirigir al botón que dice ¿a dónde vas? Ustedes lo pulsan y digitan el lugar a dónde se quieren dirigir. En este caso, en la Asociación Gerontológica Costalvicense, yo me quiero dirigir a Ageco. Entonces, lo digito y pulso el botón Buscar. El dispositivo en la aplicación me va a encontrar la dirección que estoy digitando y simplemente lo pulso y le indico que quiero ir a ese lugar. Entonces, pulsamos el botón Ir y automáticamente la aplicación lo que nos va a brindar en la pantalla es el trazo de la ruta en donde me debo dirigir y ¿qué debemos hacer? Ponernos en movimiento hacia nuestro destino. Bueno, yo hoy acá en Buena Vida tenemos miércoles entre pares y estamos viendo el caso de Julia y por eso nos acompaña don Gerardo Zúñiga que es voluntario del Servicio de Orientación Socio-Legal. Don Gerardo, como estamos viendo, vamos a repasar un poquito el caso de Julia. Julia nos comenta que acompañó a su abuelita a una cita médica cuando iban caminando y le notó en su brazo un golpe. Por eso Julia, muy asustada, le consultó que qué pasó y tristemente su abuelita le indicó que tuvo una fuerte pelea con el esposo y él la agredió físicamente un día que estaba alcoholizado. Entonces Julia, asustada, nos consulta qué puede hacer su abuelita. ¿Qué le parece, don Gerardo, si hablamos de la importancia de denunciar este tipo de casos? Bueno, en estos casos eso es lo más importante. Lo primero que hay que hacer es denunciar. A veces la gente se queda pensando que fue un acto pasajero, pero eso casi nunca sucede y en este caso es probable que no sea la primera vez. Entonces es importante denunciarlo en la forma más rápida que sea posible. Una de las formas, a veces la gente no sabe a dónde dirigirse y lo importante es averiguarse. El Servicio de Orientación Social Legal, precisamente hacemos eso. Estamos para eso, para brindar esa orientación que la gente necesita para buscar esa solución. ¿A dónde dirigirse a denunciar? Nos llaman y con mucho gusto nosotros les atendemos los casos que sean presentados y les damos la importancia. Lo que es importante es que se decida a denunciar. No quedarse con la duda, quedarse pensándolo, porque entonces la situación tiende a agravarse. Claro. Básicamente es eso. Ahora, don Gerardo, con la denuncia también vienen una serie de medidas de protección que la persona puede adquirir y se pueden tomar también para evitar que este tipo de casos continúen. Sí, bueno, en esto, la protección se da muchas veces a nivel familiar. En este caso, Julia tendría que asumir la función de protectora, porque, vamos, no se puede dejar a una persona que está siendo agredida conviviendo con su agresor. Claro. Alguien tiene que estar con ellos, acompañarlos o acompañar a la persona, a llevarse a su abuelita a su casa, en fin, hacer algo con el fin de separar a esas personas y evitar que el abuso continúe hasta que un juez o una persona resuelva algo al respecto, una vez que se ha hecho la denuncia. Entonces, lo importante sería buscar la forma de evitar el contacto entre las personas que tienen esa situación. Don Gerardo, y para alguna persona que esté en casa, que nos está viendo y que está pasando por algún tipo de situación también, ¿dónde pueden recurrir en caso de que necesiten ayuda? Bueno, en el servicio de orientación sociolegal, nosotros nos llaman, podemos suministrar los números ahorita, y nosotros los atendemos y les decimos a dónde dirigirse dependiendo de la condición, porque hay muchos tipos de casos y cada uno podría tener una condición diferente. Nosotros tenemos todos los elementos para poder orientar a las personas al lugar en donde sea más apropiado para buscar la solución. Claro. Si tienen los números de teléfono por ahí, también los podemos decir de una vez. Si los tuviera por ahí, ahorita van a aparecer en pantalla. Ok. Perfecto. Ahí los tenemos en pantalla. 25 42 45 27, o también pueden escribir al 25 42 45 08. Y este mensaje es muy importante, don Gerardo, porque la gente que está viviendo alguna situación de violencia tiene que llevarse en su mente que es importante. Uno, denunciar. Dos, que sepan que no están solos, que se hagan acompañar. Es correcto. Es buscar la orientación y actuar. Correcto. De eso se trata. Correcto. Correcto. Así que ya saben, con don Gerardo pueden también contactarlos en la oficina de Atención Legal de Ángel. Don Gerardo, muchas gracias por tenerlo por acá. Ha sido un gusto conversar. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero nos vamos a ir con la cápsula activamente para que todos pongan a funcionar sus cabezas allá. Esta vez, descifrando los mensajes ocultos. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¿Quién iba a pensar que en octubre del 2019 íbamos a tener nuestro último paseo como familia? Ahora, estos momentos que vivimos los atesoro profundamente. Alex murió a los 33 años. Gracias a que cotizó para la caja, mis hijos y yo quedamos protegidos y hemos salido adelante. Cotizar al IBM hace la diferencia. Un espacio para mujeres luchadoras, emprendedoras y que defienden sus derechos en... Mujeres con Voz. Los jueves a las 6 de la tarde, cada 15 días. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hoy necesitamos ser ejemplo y compartir lo que somos. Ser esa chispa que encienda e impulse a los demás. Necesitamos enseñar lo mejor de nosotros y sin importar nuestras diferencias, aprender felices de los demás. Porque juntos, somos inspiración. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información para todos ustedes acá en Buena Vida. Una coproducción entre 13 Costa Rica Televisión y la Asociación Gerontológica Costa Ricense. Como muchos de ustedes ya saben, esta semana estamos hablando sobre el tema del Alzheimer. Y por eso, en nuestra siguiente cápsula, vamos y les traemos consejos para las familias de personas que tengan Alzheimer en sus casas. Vamos a escuchar a Marianar Chavarría, psicóloga de Fundalzheimer. Hola, mi nombre es Marianar Chavarría, soy psicóloga psicoanalista. Y yo les voy a hablar un poquito del tema de las emociones en el padecimiento de Alzheimer o cualquier otro tipo de deterioro cognitivo. Tenemos que recordar que las emociones principales son enojo, tristeza y alegría. ¿Qué pasa con un paciente con deterioro cognitivo o con Alzheimer? El enojo va a ser una de las emociones que va a prevalecer. El enojo por no encuentro las llaves, no sé qué es lo que me pasa, no sé por qué me dicen que ayer fui a tal lado, si no recuerdo. O el enojo me robaron el dinero y así sucesivamente. En los familiares el enojo puede prevalecer en el sentido de por qué no me reconoce, por qué no me agradece. A veces se hace el enojo también con el sistema, con Dios. O sea, por qué nos pasó esto, por qué no hay un remedio o un medicamento que ya pueda solucionar esto que nos está pasando. Entonces, la alegría va a ser la emoción que menos va a prevalecer. La vamos a guardar en un cajoncito ahí y la alegría no va a estar presente en una familia, en un paciente con este padecimiento y cualquier otro padecimiento. Entonces, es importante trabajar esta arista, es decir, las emociones, para lo cual vamos a abordar un poquito este tema en el Congreso de Alzheimer, de Fundalzheimer. Bueno, y con esta importante información llegamos al final del programa del día de hoy. Antes que nada, quisiera también mandarle un gran saludo a todas las personas que tienen un familiar con el padecimiento del Alzheimer. Y les recuerdo siempre la importancia de hacer conciencia de esta enfermedad, sobre todo esta semana que celebramos y conmemoramos el Día Mundial contra el Alzheimer. También quiero ir, no quiero irme sin recordarles que Ajeco cuenta con una línea telefónica que es atendida por personas voluntarias para aclarar todas sus consultas relacionadas con temas como personas mayores, por ejemplo, pensiones, casos de violencia, otro montón de temas, ¿verdad? Así que ya saben que pueden contactarnos si tienen dudas, como les decía, sobre pensiones, salud, pobreza o casos de maltrato, puede llamarnos a los teléfonos 2542-4527 o también 2542-4508. Ahí estamos para servirles, para acompañarlos y para atenderlos. Mi nombre es Adrián Naranjo, ha sido un gusto acompañarlos hoy acá en Buena Vida, una coproducción entre 13 Costa Rica Televisión y la Asociación Gerontológica Costa Vicente. Recuerden que su cita es mañana a las 4 y 30 acá por 13 Costa Rica Televisión. Nos vemos.